¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios en Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Entre otras noticias, un diputado de Arauca busca ayudas humanitarias y de maquinaria ante la occidental de Colombia, Oxy, para la recuperación del dique perimetral en la vereda El Torno. La Oxy ha apoyado en la isla La Reinera de Arauquita. El diputado de Arauca, Nacer Cruz Matus, le envió un oficio al sindicato de la Unión Sindical Obrera-Uso para que interceda ante la occidental de Colombia, Oxy, algunas ayudas humanitarias y maquinarias para poder ayudar a la emergencia invernal. Lo que se hizo fue enviarle un oficio al sindicato de la Uso a su presidente Pablo Emilio Rojas Palma en aras de que por el contacto permanente y directo que mantienen ellos con las directivas de la occidenta se hiciera una labor de buenos oficios en razón a que la occidental se pronunciara respecto de la ola invernal y pudiese llegar a las comunidades que hoy están siendo afectadas por el invierno de la Reinera, de Los Angelitos, de las veredas circunvecinas de este sector y especialmente del municipio capital. Dado de que lo que hoy estamos viviendo por la ola invernal en parte tiene responsabilidad la occidental de Colombia, puesto que para la explotación petrolera se cerraron todos los afluentes de descanso de las aguas del río Arauca para poder explotar Caño Limón y hoy ha tenido unas consecuencias bastante lamentables en lo que estamos viviendo con la ola invernal. La asamblea departamental ha solicitado el apoyo de la occidental de Colombia, Oxy, con las maquinarias para poder cerrar el tramo del dique que rompió el río Arauca en la vereda El Torno. Lo que hemos pedido es su apoyo, es el acompañamiento a estas comunidades y que podamos con la capacidad operativa que tiene la occidental, con la maquinaria que tiene la occidental, lograr cerrar el boquete que se abrió en el dique perimetral de Arauca con un sistema de pilotes y de bolsas de arena que nos permitan a nosotros de forma temporal poder sobrellevar esta ola invernal y no seguir perjudicando a estas más de 3.000 familias que se han visto afectadas. Si nosotros no cerramos este boquete sobre el río Arauca, no habrá mercados suficientes para atender a esta población por estos cuatro meses de invierno porque las aguas vendrían a salir, se calcula que a finales del mes de octubre. Este es el llamado que se le ha venido haciendo a la occidental a través de la USO. Según el diputado de Arauca, la occidental de Colombia, Oxy, viene apoyando humanitariamente en la isla de la Reinedra, en Arauquita. En razón al oficio que enviamos y a los buenos oficios del doctor Pablo Rojas de la USO, nos logramos comunicar con Carlos Figueroa y con Juan Carlos Mejía de la Occidental y allí logramos conocer que la Occidental ya viene trabajando en este sentido, que ha venido dando unos apoyos humanitarios en el sector de la isla de Reinedra y sus veredas. Tengo conocimiento por el presidente del distrito, la presidenta del distrito de nueve de este sector, de que ha existido un acompañamiento, de que se le han dado una serie de bolsas de prolipropileno para realizar los muros de contención, que se les viene apoyando con una serie de mercados, que se le han dado unas ayudas. Al alcalde se le van a donar de Arauquita 150 tubos de 12.5 metros de diámetro para poder ayudar a hacer estas contenciones y que para el municipio de Arauca se espera donar 50 tubos más a la alcaldía, en razón de que podamos cerrar lo que se está dando de la ruptura del dique. Para el diputado Narse Cruz Matus, preocupa que las administraciones municipal y departamental no den a conocer las ayudas que ha hecho la Occidental. Así como he salido a cuestionar la falta de presencia de la OXI y de conocimiento de lo que se venía haciendo en la ola hibernal, también tengo que reconocer que ha existido un acompañamiento en este momento que estamos viviendo y cuestiono que las instituciones no se pronuncien al respecto ni le den a conocer a la comunidad que estamos haciendo todos en este sentido, porque uno no puede, como unidad del riesgo, como secretaría de gobierno, seguir ganándose las ave marías con los escapularios ajenos y no reconocer a todas las instituciones que vienen aportándole a solucionar la crisis que está viviendo la población más vulnerable del municipio de Arauca y del área de la Reinera. Ahora falta esperar si la Occidental de Colombia, OXI, apoya la emergencia en el municipio de Arauca.